Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos este último capítulo de Información Agropecuaria para dialogar con el Vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, con Néstor Cabrera, a propósito de la reunión mantenida en las últimas horas con el delegado de las empresas ante el Banco de Provisión Social, recientemente electo. Bueno, el tema en principio era de parte del director, el representante de los empresarios por el BPS, hubo una reunión en San José y bueno, ella entabló la comunicación y ellos mostraron el interés de venir a nuestra gremial a tener un intercambio, primero conocernos un poco más, tener un intercambio y bueno, lo que hicimos hoy fue básicamente esa primera reunión de otras reuniones que queremos tener y seguir en contacto. Y bueno, en cuanto a temas, es cómo trabajar hacia adelante y mejorar el BPS, que hay un montón de cosas para hacer y bueno, ese fue el objetivo, primero que nada, de conocernos, de instalar ese intercambio y poder seguir trabajando más de cerca y obviamente que hay muchos temas para ir trabajando. Si el tema del BPS les preocupa a ustedes, además ahora hay que saber cuál va a ser el futuro también, ¿no? El tema del BPS hay un montón de situaciones que, o sea, es capaz que mucho no podemos adelantar porque se está trabajando recién, el nuevo director hace poco tiempo que está y bueno, pero hay un montón de cosas para trabajar, la idea es que nosotros podamos tener un contacto más directo y plantear temas que directamente nos plantea nuestro socio y bueno, tratar de hacer un BPS más ágil, más amigable, más eficiente, que creo que ahí tiene muchísimo para hacer el BPS. Todas nuestras localidades vemos las cosas que pasan y bueno, hay un montón de temas que tienen que ir en beneficio del BPS y de la sociedad y no en contra de nadie, me parece. Acá nosotros no estamos tratando de desfavorecer a los empresarios, sino que sea un BPS justo que atienda a quien tiene que atender y que no atienda a quien no tiene que atender. Y creo que en esto todos sabemos de lo que estamos hablando y creo que son cosas que hay que entrarle a fondo y tratar de mejorar eso porque creo que es fundamental para el BPS si pensamos en 8, 10, 15 años para adelante. Y de hecho también hablamos con el delegado de las empresas del Banco de Provisión Social a propósito del diálogo mantenido con la Asociación Nacional de Productos de Leche, reuniones que viene manteniendo en el territorio nacional con las diferentes empresas para conocer de cerca la situación y los reclamos por parte de gremiales y de las propias empresas. Y la idea un poco era contarles en qué estábamos en este poco tiempo. Nosotros estuvimos en la primera reunión de directorio el 26 de enero, contar un poco nuestra impresión, en qué podíamos trabajar, en los temas que habíamos planteado en campaña, que habíamos recibido, o las demandas que habíamos canalizado de ellos mismos como candidatos, cuáles, en qué venimos más avanzados y básicamente eso. Y quedar en seguir trabajando. Nosotros, al ser una elección nacional obligatoria donde votan las empresas, somos la única representación de la empresa en todo el Estado uruguayo en un directorio que trata temas que tienen que ver con el Uruguay más vulnerable, más sensible y muchas veces más olvidado. ¿Y en este sentido qué se puede hacer por ese sector? No, bueno, nosotros hablamos de uno de los temas que nosotros venimos avanzados y que la idea es, a fin del mes que viene, presentar un proyecto y que es un flagelo para todos los sectores, es el tema del abuso de certificaciones médicas. Este tema nosotros lo planteamos durante la campaña. Bueno, les contamos que ya estamos avanzados en este tema, que venimos avanzando y que la idea es, dentro de poco, ya presentarnos al directorio y trabajar en este sentido. Hicimos un adelanto y, bueno, creo que vamos a tener un aliado con el sector para el momento que lo presentemos, que era la idea, buscar sectores que estén sufriendo con este flagelo, el propio organismo lo está sufriendo y el propio Estado, ¿no? Esto sale mucho dinero a todos los uruguayos, pero además se está atacando a las empresas y puede terminar siendo un golpe duro para empresas que después de una pandemia sufren o más. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria, comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas y mañana, como siempre, a partir de las 7 y media de la mañana, en la pantalla de Canal 5, como hace 40 años, desde 1982, junto al productor. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!